La oria en el proceso ¿Sabías que en la Universidad de AFIT, la oria es el área administrativa encargada de gestionar el proceso de internacionalización de los estudiantes? No, no te preocupes, aquí te lo explicamos. La Oficina de Relaciones Internacionales, conocida como la oria, es el área administrativa encargada de gestionar el proceso de internacionalización de la Universidad de AFIT. Sus funciones se centran en prestar servicios de apoyo para todas las actividades de internacionalización en las que participan los diferentes estamentos de la universidad. Estas actividades son Coordinar el proceso de movilidad estudiantil, saliente nacional e internacional y la recepción de estudiantes internacionales en convenio o asistentes. Acompañar y apoyar a las áreas académicas en sus metas anuales de internacionalización. Promover la utilización de los convenios de colaboración académica nacionales e internacionales. Difundir oportunamente la oferta de becas para posgrados en el exterior. Diseñar y administrar las políticas y herramientas para la gestión de la internacionalización. Favorecer el relacionamiento con universidades extranjeras mediante la atención de visitas y participación en ferias internacionales de educación superior. Además, elabora proyectos de cooperación académica. Asimismo, brinda tanto para estudiantes y afitenses como extranjeros diferentes beneficios durante el proceso de solicitud de intercambio y en el intercambio mismo. No te pierdas la oportunidad de vivir y disfrutar nuevas experiencias. ¡Anímate!